¡Calla! ¡Oye que es Juma! ¡Ay, ven! ¡Cuántos recuerdos! Hay una Juma que nadie me la vea Por más que me esté quieto todo se me penea Hay una Juma que nadie me la vea Por más que me esté quieto todo se me penea ¿Qué te pasa, brother? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, brother? ¿Qué te pasa? Que cuando te ajumas siempre te propasa Que cuando te ajumas siempre te propasa Hay una Juma que nadie me la vea Por más que me esté quieto todo se me penea Hay una Juma que nadie me la vea Por más que me esté quieto todo se me penea Ha visto más rojo y ha de cerveza Ha visto más rojo y ha de cerveza Yo soy diferente, yo tomo agua ardiente Yo soy diferente, yo tomo agua ardiente Hay una Juma que nadie me la vea Por más que me esté quieto todo se me penea Hay una Juma que nadie me la vea Por más que me esté quieto todo se me penea Eh, eh Blanco, 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 vamos a beber blanco Tengo la Juma desde el año pasado Y no se me ha quitado Ay, estoy desesperado El año pasado Yo dormí agua ardiente El año pasado Yo dormí agua ardiente Y me reencontré Demasiado caliente Y me reencontré Demasiado caliente Tengo la Juma desde el año pasado Y no se me ha quitado Ay, estoy desesperado Tengo la Juma desde el año pasado Y no se me ha quitado Ay, estoy desesperado A mí no me importa el que me critique A mí no me importa el que me critique Lo que necesito es un alamique Lo que necesito es un alamique Y no se me ha quitado Quijotano ¡Alejuela! ¡Alejuela! Tengo la Juma desde el año pasado Y no se me ha quitado Ay, estoy desesperado Tengo la Juma desde el año pasado Y no se me ha quitado Ay, estoy desesperado ¡Sigo a Juma! En Extremo a Extremo estamos en Navidad La primera fiesta de Navidad De la República Dominicana ¡Aváme aplaudiendo a todo el mundo con las palmas! ¡Que se oiga la alegría! ¡Que se oiga la Juma que traigo! ¡Que se oiga la Juma que traigo! ¡Que se oiga la Juma que traigo! Que no se me grita